Para la gente salsera, la gente salsera de coraza, hoy por parte y con un sonido de cabina exterior, vamos a poner el tema que se llama, dime, dime, si llegaste a tiempo. Vamos a bailar con la banda salsera hoy, aquí para que baile y goce toda la bandota de la zapasanza. Y que baile y padeces, esta salsa, si llegaste a tiempo, baile y goza. Vamos a bailar con la banda salsera hoy, aquí para que baile y goza. Vamos a bailar con la banda salsera hoy, aquí para que baile y goza. Y que baile y GOCLE. Y que baile y goza. Y que baile y goza. Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Recuerda Con la punta del pie Con la punta del pie Están tomando una gloria Pa' que baile, baile Con la punta del pie Con la punta del pie Baile